A pesar de que se ha reportado una disminución en la captura de pescados para algunos hombres que se dedican a esta labor, la pesca es todo un ritual y no decae el ánimo, ya que desde muy temprano realizan el procedimiento de lanzar su red al mar con la esperanza de llevar el sustento a sus hogares. Llevan como unos 20 kilos de sierra y como 10 de peto. ¿Esa es la temporada de esos pescados? Pues no, ahorita está muy escaso, pero la temporada es de marzo, terreno y marzo y se encuentra uno nada más. Agustín Apolonio, pescador agremiado de una cooperativa de Las Barrillas, mencionó que la mortandad de peces se debe a que las redes que lanzan al mar otros pescadores lesionan a los peces y estos mueren. Por ello han estado apareciendo una notable cantidad de peces muertos a la orilla de la playa. Especialmente a la altura del fraccionamiento paraíso. No, esos son peces que se destraban de las redes, los compañeros que pescan allá adentro. Lo que pasa es que como eso viene en abundancia, pues vienen por carbumen grande y muchas veces pues como las redes de 3 pulgadas, miren. Se lastiman. Y el tamaño del pescado pues no logra amallarse y muchas veces rompen la red pero no logran salir y se van resbalando y logran caerse. El señor Apolonio narró que en el oficio empezó desde que tenía 12 años y desde entonces se ha aferrado a la pesca. Ya que pese a que ha ido disminuyendo el producto marino, hay temporadas buenas y malas por lo que no desiste de la búsqueda. Y es en las temporadas de lluvias cuando se ven más beneficiados pues incluso pueden atrapar otras especies que venden en diferentes precios. Se nos va mejor en la temporada de lluvia porque arrima un poquito más lo que es el peto, la sierra o el curel como puede ver ahorita. ¿Y cuánto le están vendiendo? La sierra está como en 40 pesos. ¿Y el peto? Como en... Finalmente reconoció que en esta temporada de lluvias aumenta el lirio acuático por lo que las redes se saturan de la planta marina. Añadió que en acomodar en el mar la red que mide de 400 a 500 metros de ancho y entre 4 y 5 metros de alto pueden tardar aproximadamente 20 minutos. Y sin duda es una labor que cansa pues hay días en los que tienen que realizarlo bajo los intensos rayos del sol. Con imágenes de Valentín Alor, informó para Imagen del Golfo, Miralda Cadena. Gracias. Gracias. Gracias.